Bogotá, Medellín, Neiva, Cali, Villavicencio, Barranquilla, Bucaramanga Viajé desde la isla de San Andrés acá a la ciudad de Bogotá a tomar mi grado Todo se resume en un sueño, un sueño que se hizo realidad Llevamos que llevo impregnado en mi corazón el Politécnico Gracias al estudio virtual se está cumpliendo este sueño Y bueno, deseo que con esto sea mejor mi calidad de vida y la de mi familia Agradezco mucho al Politécnico Gran Colombiano por darme la oportunidad de poder estudiar Creo de ser el primer majagualero graduado en esta universidad Y más que todo en una modalidad como es la virtualidad Son cientos de sueños cumplidos que atraviesan toda Colombia Gracias Gracias Poli Aparte estoy acompañada de los seres que quiero Que hicieron que todo esto fuera posible Y pues nada, muchas gracias a todas las personas que estuvieron ahí en mi camino Y obviamente al Poli por ser parte de esto Gracias inmensas por las becas, las oportunidades Por todo, por todo Somos diferentes, somos Poli Guaviani Somos Colombia, somos Poli Muchachos, somos diferentes Somos Poli Guaviani Somos diferentes, somos Poli Y detrás de todo esto hay un equipo Poli haciendo realidad cada sueño Politécnico Gran Colombiano